Hola, yo soy el abogado Jack Epstein del bufeto Abogados Epstein, sus abogados de lesiones. Recuerde, estamos cerrados este jueves y viernes. Si tiene una emergencia, un nuevo caso, mándame un mensaje por nuestra página de Face Abogado Chicago. Les deseo a todos un feliz día de acción de gracias. Gracias.